Lean la Biblia hermanos, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, mas a nosotros los salvos es poder de Dios, de J.E. el Señor, representando a los creyentes, de J.E. representando a la salvación, así que ya saben que hacer, y saben como lo hacemos, vamos a revelar la verdad. Así es, pasé unos años muy duros, pero la vida continúa, estaba contra la pared, con el alma llena de amargura, hasta que con Dios aprendí a hacer el bien, para recibir su espíritu, ahora mi instrumental de calle, ayuda a la juventud, es como si no pudieran ver la miseria en la que viven, Dios trae el resultado, y mi testimonio pa' que se motiven, no necesitan apoyarme, pero por favor, respeta el Evangelio, después de andar perdido, lo más difícil, fue reconocer que era un necio, pasé a ser un hombre positivo, cuando Dios me llamó al altar, abandoné los vicios y la delincuencia, y el pasado lo dejé atrás, buscando las ovejas perdidas del rebaño del Señor, sentado en el auto, mirando al cielo a las estrellas, su perfecta creación, reflexionando sobre su venida, si en mi casa encontrará la fe, he llegado lejos, pero todavía tengo mucho por recorrer, mamá no se preocupe, tendré cuidado del dragón, el falso profeta y la bestia, dígale a Carlita que la amo, pero es difícil si no practicamos lo que se predica en la iglesia, cuando leí las cartas que el apóstol Pablo escribió, y comencé a orar de rodillas, el Espíritu Santo me fortaleció, el tiempo pasa, el mundo se fuma la mentira, pensando que es el aire que respiras, a un hermano lo tachan de loco, por la fe me creen loco, 1, 2, 3, veo a los pastores y obreros subiendo a los cerros, buscando una mejor manera de evangelizar, hermanos y hermanas, es hora que dejen de ser fríos como un fierro, porque incluso los pecadores pueden orar, sabemos que Dios nos escucha y habita en medio de su pueblo, mírame a mí, cuánto cambié, nunca fui inocente y me reveló la fe, cuando estuve adicto al hash y en la delincuencia, hice un buen dinero vendiendo, en mi adolescencia, conocí muchos lugares, pero no sirvió de nada, porque nunca vi feliz a mi mamá, cuando le di más problemas que satisfacción, hasta que entró en mi vida de J.E. con la solución, su único hijo, ahora se convirtió en cristiano, mientras el tiempo pasa, recibo la salvación como un regalo, preocupado con el destino de mi alma, el 24 de enero del 76, se encendió la alarma, salí del vientre en el frique, en el 2 de forestal, nadie pudo entenderme, la oveja negra descarriada, apartado de la familia, 19 años, sobreviviendo en Suecia, un largo camino, para llegar a su presencia, recorrí las calles sin rumbo, viviendo por el día, cuando murió el per, mi mente no lo entendía, el tiempo pasa, el mundo se fuma las mentiras, como si fuera el aire que respiras, a un hermano lo tachan de loco, por la fe, me creen loco, el tiempo pasa, mientras el mundo se fuma las mentiras, como si fuera el aire que respiras, a un hermano lo tachan de loco, por la fe, me creen loco, 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 me creen loco, señor ayúdame acá afuera, porque muchos están poseídos, necesitan conocer la raíz de todo el mal, y expulsarla por donde vino, porque el amor al dinero, es servir al Dios de este mundo, también estuve adicto a ese placer, y causó un dolor profundo, todo es por un papel, con fotos de personajes históricos, es como una plaga que se extiende, con un propósito, es la pandemia, que llega de repente, y arrebata vidas, pero después de un tiempo, lo peor se olvida, mantengo la fe en las alturas, no es el dinero que está maldito, no hizo diferencia, juntaronse millones vendiendo pitos, mi alma fue comprada en la cruz, y el ejemplo del señor Jesús voy a seguir, esa vida es un círculo vicioso, sin Dios no se puede ser feliz, no importa cuánto te esfuerzas, es parte de la vida, todos tenemos que morir, muchos de mis conocidos, no llegaron a los años venideros, se alcanzaron a pedir perdón, nunca lo sabremos, quién tiene las respuestas, solo Dios, así como su función nos enseña, la sabiduría viene de lo alto, con la cual todo cristiano sueña, si caminamos en la luz, hasta el final de la carrera, quiero entrar en el paraíso, y heredar la vida eterna, yo voy a amar con todas mis fuerzas, con todo el corazón, con toda mi alma, y todo mi entendimiento, todos pueden ver las señales, y hasta el fin de los tiempos, el tiempo pasa, mientras el mundo se fuma las mentiras, como si fuera el aire que respiras, a un hermano lo tachan de loco, por la fe, me creen loco, el tiempo pasa, mientras el mundo se fuma las mentiras, como si fuera el aire que respiras, a un hermano lo tachan de loco, por la fe, me creen loco, me siento bendecido por conocerlo, lleno de la palabra de salvación, el evangelio de Cristo, la Biblia, estoy rodeado de su misericordia y perdón, y el Señor Jesús es mi único Señor y Salvador, con el fuego del Espíritu Santo, la pasión de Cristo, en el Calvario, de J.L. Señor, en su máxima expresión de amor, la Santísima Trinidad, reposito al tercer día, no puede matar el alma, solo el cuerpo, en el nombre de Jesús, los demonios salen, por el sacrificio en la cruz, el amor y entrega total, una palabra de salvación para los compañeros en la celda, una palabra de salvación para los compañeros en la calle, una palabra de salvación para los compañeros que están viviendo en la calle, una palabra de salvación para los compañeros encerrados, una palabra de salvación para los hermanos con DJE, una palabra de salvación para los que están con depresión, una palabra de salvación por los hermanos con DJE, una palabra de salvación para los hermanos con DJE, una palabra de salvación para los hermanos con DJE, una palabra de salvación para los hermanos con DJE, una palabra de salvación para los hermanos con DJE, una palabra de salvación para los hermanos con DJE, una palabra de salvación para los hermanos con DJE, una palabra de salvación para los hermanos con DJE, Me inspiran, me tachan de loco, loco, loco